La semana pasada se realizó en Panamá la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin, en la que se entregó el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación convocado por el Instituto de Prensa y Sociedad. En esta edición, dos trabajos publicados por Confidencial fueron finalistas del galardón. Se trata de las investigaciones La Alcancía de Albaniza, firmada por mi colega Iván Olivares, y Corrupción y Muerte en Territorio Miskito, de mis compañeros de Confidencial, Wilfredo Miranda y Carlos Herrera. Una historia que en la ceremonia de entrega del premio obtuvo una misión honrosa y que narra la corrupción con tierras misquitas en las que están involucrados personeros del Frente Sandinista, además de la violencia que sufren las comunidades misquitas del Caribe del país. Para hablar de estos reconocimientos, hoy nos acompañan en el programa Iván Olivares y Wilfredo Miranda. Iván, Wilfredo, para comenzar, felicidades. Son finalistas, pero además ganadores porque es un premio importante, el premio de periodismo e investigación más importante que se entrega en el continente. Felicidades también a Carlos Herrera que se fue con vos al Caribe a hacer este gran reporte del tema de los misquitos. Comencemos hablando con tu investigación, Iván. Estamos hablando de un destape grande sobre cómo se maneja de manera oscura la cooperación venezolana en Nicaragua. Sí, y en realidad es una gran cantidad de dinero. Recordar que hasta el 31 de diciembre estábamos hablando de 3.633 millones, que fue el dato con el que trabajamos en ese momento. A estas alturas eso ya es más. Son como 150 millones más. Y el hecho de que a pesar que tuvieron la posibilidad de hacer grandes proyectos que en realidad generaran no solo un cambio en la vida de las personas, sino además de esos réditos para cuando tuvieran que pagar eso, se diluyeron en una serie de micro proyectos que no tienen sentido. Que no es lógico pensar que uno con semejante cantidad de recursos se iba a meter a hacer esos proyectos tan pequeños. Y en aquellos casos de los proyectos grandes que sí iniciaron, que sí intentaron hacer, al final de cuentas, pues la mayor parte de ellos no ha funcionado o algunos están funcionando porque las mismas empresas del ALBA los contratan entre ellos. Pero no son todo lo que debería ser, todo lo que podría ser. ¿Cómo surgió esta investigación? ¿Cómo diste vos con la punta de ese iceberg para dar a conocer esta gran historia? Que es la historia que narra el desvío de fondos que deberían ser públicos a arcas privadas. En realidad viene gracias a que aún pues dentro de Albaniza y a pesar de que hay un sistema corrupto que ellos han instaurado para poder en principio lograr que el dinero no pasara por control de la Asamblea Nacional, pero además de eso poderlo manejar discrecionalmente. A pesar de eso, hay personas honestas dentro de esa institución. Y hay personas que se acercaron al director de confidencial, a Carlos Fernando Chamorro, y le entregaron un chip con dos gigas de información, en donde había toneladas de todo tipo de informes, de estudios, de análisis, de planes de negocios, etcétera, que hubo que leer en grandes cantidades de tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese análisis de los documentos? Ahora me parece, en total todo el trabajo, hasta que finalmente lo publicamos, creo que fueron de tres a cuatro meses. Pero eran, si recordamos en ese momento, eran 1.207 documentos, algunos de ellos solamente una página, algunos de ellos hasta 60 páginas de texto, que había que escudriñar para ver qué encontrabas ahí que pudiera ser útil o que se pudiera cruzar con otros datos de esa misma información que nos habíamos filtrado o de trabajos previos que nosotros hemos publicado en confidencial sobre todo ese mismo esquema. Entre las bases del premio, estaba leyendo que ellos miden el impacto que estas investigaciones tuvieron para ser galardonadas y también finalistas. ¿Cuál creemos que fue el impacto de la alcancía de Albaniza? Más que todo que nos demos cuenta de lo que están haciendo, y en parte también que podamos confirmar cosas que estamos sospechando desde hace mucho tiempo pero que no podíamos demostrar. Lamentablemente, por una parte en Nicaragua la sociedad está adormecida y por otra, muchas veces se destapan tantos casos de corrupción que al final ya la gente no reacciona a eso. O tal vez la gente está más preocupada por resolver su día a día que por exigir el cumplimiento de sus derechos o por exigir que la cosa pública se maneje de una forma limpia, transparente. Y tal vez por eso en Nicaragua no ha habido más reacción, más consecuencia en este momento, pero creo que cuando llegue el momento, y me parece que ese momento está cada vez más cerca, sí va a haber consecuencias para toda esta gente que maneja esos recursos de una forma tan discrecional y tan abusiva. Wilfredo, en tu caso, el reportaje sobre la violencia en el Caribe y contra los misquitos obtuvo una mención honrosa en la ceremonia de entrega de este premio. Estoy viendo que fuiste, es el único medio, el único investigación centroamericana que llegó a recibir una mención honrosa, aunque había otros medios de Centroamérica que también fueron finalistas del premio. Vos viajaste hasta el Caribe de Nicaragua con Carlos Herrera, que trabaja como fotógrafo en Confidencial, y contanos cuáles fueron los principales hallazgos de esta historia. Sí, en principio nuestra investigación quedó entre las 13 últimas, o sea, como había finalistas que llegaron hasta Panamá donde se realizó la Colping, pero la de nosotros quedó en las 13 últimas y también el Faro, con una investigación parecida a la de Iván, obtuvo también una mención honrosa. En este trabajo lo que nosotros hicimos fue como tratar de enseñar, o partimos de la hipótesis de que las tierras están siendo traficadas por funcionarios del Frente Sandinista. Entonces nosotros accedimos a una gran cantidad de escritura pública, de avales de tierra, donde logramos comprobar que tres sujetos, Waldo Muller, dos concejales sandinistas y el presidente del gobierno regional, Carlos Alemán, están involucrados básicamente en el tráfico ilegal de tierra prohibido tarjeantemente por la ley 445. También hay un cierto, por decirlo así, más bien, hacerse la vista gorda de autoridades que tienen que ver, por ejemplo, con la Procuraduría. Sí, en principio eso fue uno de los grandes impactos que tuvo nuestra investigación, que logramos corroborar que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien en teoría debería de velar por la protección de los territorios indígenas, lo encontramos cediendo bajo esa figura 6.000 manzanas de tierra, de forma que contradice tajantemente la ley. Nosotros buscamos al Procurador para hablar en reiteradas ocasiones, y lo que obtuvimos fue su silencio. Y eso pasó también en los documentos a los que nosotros accedimos, nos dimos cuenta que había muchas denuncias de los indígenas que estaban en poder del Marena, del Ejército y de todas las autoridades que fueron obviadas. Y nosotros tenemos esos papeles con sello de las autoridades. Entonces estamos ante una inacción del gobierno cuando a los misquitos, el jueves pasado, asesinaron a tres más, a una familia entera, y vemos que no hay ninguna acción por parte del gobierno del comandante Ortega. Más bien hay silencio, hasta ahora el presidente no se ha pronunciado sobre el tema de la violencia que afecta a la zona. Y tu reportaje cuenta, además de estos casos de corrupción, el hecho humano. Estamos hablando de familias enteras asesinadas, misquitos desaparecidos, y centenares de ellos refugiados en Honduras. Sí, lo que hicimos en este reportaje, porque fueron cuatro entregas, la primera entrega fue donde detallamos directamente a estos funcionarios del Frente Sandinista involucrados en el tráfico de tierra, y también del Partido Indígena Ayatama, y la segunda entrega fue más bien el drama humano. Desde septiembre del año pasado hasta hoy, cómo los colonos o los invasores de tierra asesinan, secuestran, violan a los indígenas que viven ahí. La tercera entrega lo que hace es demostrar, por medio de esta escritura, que hay una red de abogados y notarios públicos centrado en Bonanza, en Ciuna, en el Triángulo Minero de Nicaragua, que están traficando también con la tierra. Y el último capítulo, efectivamente, fue que nos fuimos hasta Honduras a ver que ya hay más de 6 mil indígenas refugiados, porque no pueden vivir ya en sus comunidades, por miedo a que simplemente, literalmente, los vayan a matar. Cabe también destacar que en el caso de Nicaragua, una investigación del diario La Prensa también fue finalista de este premio, firmada por el periodista Octavio Enrique. Iván, es una gran oportunidad para los periodistas participar en un evento de este nivel. Estamos hablando que es el evento que reúne a la élite del periodismo de investigación, no solo de América Latina, sino de Estados Unidos y Europa y otras partes del mundo. El reportaje ganador fue firmado por la periodista mexicana Laura Castellanos y se trata de Fueron los Federales, que es una investigación relacionada a una matanza en la que estuvieron involucradas autoridades en México. Sí, creo que el lugar se llama Apatzingán, si no me equivoco, algo así. En Michoacán. Sí, y ella relata, dice que ella supo de la convocatoria del ejército para explicar en una rueda de prensa que habían tenido un enfrentamiento supuestamente con narcos, con grupos ilegales, y en donde habían informado de las muertes de 16 personas. Pero como ella dice, este tipo de casos, como los periodistas de investigación sabemos, dice ella en un video que envió porque no pudo llegar hasta Panamá. Estas noticias, este tipo de noticias, comienzan cuando los demás periodistas se van. Dice que ella llegó cuatro días después al sitio porque le llamaron la atención varias cosas. Uno, que había 16 muertos y ningún herido. Cuando eso no ocurre, ni en las peores batallas, eso no ocurre. Siempre hay más heridos que muertos. Luego, cuando notó que no había ni un solo herido del ejército. Porque entonces se pregunta, ¿con qué los atacaron estos hombres a los militares? Ni un solo militar herido. Y empezó a investigar y se encontró con que en efecto habían sido a justiciamente, pues los habían matado, los habían puesto contra un paredón y los habían matado. Pudo hablar con las familias, pudo revisar también los resultados de los exámenes forenses, pero también encontró un atestigo. Y eso fue la clave que le terminó de explicar muy bien cómo había sucedido todo aquello. Es interesante porque en este reportaje hubo medios importantes en México que no lo quisieron publicar. Y al final salió publicado en Aristegui Noticias y en la revista Proceso, creo. Sí, Proceso. Sí, pues, y eso hizo que ahora Aristegui se lo ve dos años consecutivos. Pero eso es interesante. Los trabajos que presentaron en Panamá resaltaron, si bien es cierto, Proceso es un medio tradicional y Aristegui un tanto no, pero sí destacaron que las principales investigaciones se están haciendo en medios pequeños, así como confidenciales, en medios independientes, en medios alternativos, como Plan B en Ecuador, que sacaron una gran investigación sobre el conglomerado de medios de Ángel González en ese país, en medios como El Faro, en El Salvador. Es decir que no son los grandes medios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, lo que están haciendo este tipo, estas grandes investigaciones. Estoy viendo que el segundo lugar se lo ganó un equipo periodístico de Brasil, en este caso sí de un gran medio brasileño, que como es el diario de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, Terra Bruta, que prácticamente es un poco relacionado también a tu historia, pero en este caso la explotación maderera que benefició a actores políticos en Brasil durante una campaña electoral. De hecho este año el Colpin, según lo que ellos publicaron, estuvo enfocado más en el tema de investigaciones de derechos humanos, por eso es mucho, y de hecho Brasil fue creo, si no me equivoco Iván, de la gente que más tuvo presencia en la conferencia, después creo que el segundo país que más presencia tuvo, creo que fuimos nosotros con tres investigaciones, Nicaragua. Bueno, sí, cierto. Yo estaba pensando solamente en el cono sur, porque Argentina y Chile también tuvieron muy buenos trabajos. Las menciones honrosas, perdón, que aparecen luego, además de los finalistas, pues los que lograron este tipo de reconocimiento fueron, tengo aquí Argentina, el diario de la Nación, Brasil, la folia de Sao Paulo, Chile, por una investigación, bueno, Chile y El Salvador, por la investigación del faro con lo que tiene que ver con los papeles de Panamá, Estados Unidos, el diario de las Américas, Nicaragua, en tu caso, por el tema de los misquitos, y México por otra investigación relacionada al presidente Peña Nieto. El diario de las Américas con una investigación sobre Nicaragua. Sobre Daniel Ortega, sobre los abusos sexuales de Daniel Ortega. Pero fue interesante porque en realidad fueron 266 postulaciones entre lo mejor del periodismo. Estaba hablando que estaba compitiendo gente que ya se ha ganado el Pulitzer, que se ha ganado el Ortega, Zed, pues y entre ellos nosotros logramos colarlo en los 13 mejores. Como además un jurado de lujo, pero entre ellos estaba Yanina Zednini, que fue la gran impulsora del periodismo e investigación en el diario La Nación de Costa Rica, que incluso votó a un presidente. Tiene dos presidentes presos en Costa Rica. ¿Qué se quedan ustedes de esta experiencia en Panamá, de este encuentro con periodistas de investigación, de esta oportunidad de escuchar investigaciones de todo el continente? Pues te enciende la imaginación de ver cuántas cosas han hecho los colegas en otras partes, en algunos casos incluso por detalles muy pequeños. Simplemente alguien vio algo que le llamó la atención y empezó a investigar y se encontró con una gran olla podrida. Así que por una parte eso te enciende la imaginación y por otra te muestra que hay muchísimo más que hacer. Tal vez empezar a ver más allá o con una vista distinta las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, porque muchas veces ocultan cosas que están tan a la vista que no nos damos cuenta. Y para vos, Wilfredo, tomando en cuenta que sos un periodista súper joven, 24 años apenas. Es el más joven que estaba ahí en la conferencia. Mira, a mí lo que me interesó o lo que más me llamó la atención fue como una de las conclusiones, que ahora el trabajo de investigación no se debe ver como el periodista que trabaja solo, sino que ahora ya podemos colaborar, hacer trabajos transnacionales. Y eso fue más o menos uno de los consejos que dejó la conferencia. O sea, trabajar de la mano los periodistas. Los periodistas pueden trabajar de la mano en diversos países y sacar la corrupción que tanto aqueja nuestra región a sacar la luz pública. O bien formando equipos dentro de las mismas salas de redacción. Y también colaboración de medios como se está haciendo en Centroamérica y como lo estamos haciendo nosotros, digo, la redacción de Confidencial con el Faro, Plaza Pública y Nómada en Guatemala. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Wilfredo. Felicidades nuevamente por el reconocimiento. Los reportajes, el infierno de los misquitos y la alcancía albaniza están disponibles en la sección de reportajesespecialesdeconfidencial.com.ni.